¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y estuve bien y en este video vamos a ver un poco de One Piece Pirate Warriors El segundo juego que sale hoy, 25 de septiembre, es un juego de acción, de peleas, desarrollado por Tecmo Koei Tecmo Koei, así es, creo, así no Y publicado por Nanko Bandai para el Playstation 3 solamente, no va a estar para el Xbox 360 o computadora, me parece Estoy seguro, eso es la información que tengo Y fue lanzado en marzo 1 en Japón y va a salir en Europa el 21 de septiembre O sea, 4 días antes que hoy, otro jueves, tal vez, viernes Y aquí en América Central y del Norte va a ser 25 de septiembre Este juego fue desarrollado en combinación al 15 aniversario del manga y anime One Piece por Eiichiro Oda Una muy buena serie o a la mitad de la serie, falta la otra mitad, otros 300 capítulos de EA y sigue avanzando Así como el resto de las franquicias, Pirate Warriors sigue la aventura de Monkey D. Luffy Un muchacho joven que accidentalmente come la fruta Gomu Gomu y organiza un, como muchos piratas, o sea, un diverso grupo de piratas Para que se llamen los Straw Hutt o los de... En los de Sombrero de paja Para buscar por One Piece Que es un tesoro que dejó God Royer Y en su aventura Luffy hace muchos amigos Y pelea con muchísimos Más villanos Y eso sería todo por hoy Y si les gustó este video denle like, comenten y suscríbanse Que es lo que quieren ver los lunes, martes, miércoles Jueves, viernes, sábados y domingos En este canal y nos vemos en el siguiente video Denle like, comenten y suscríbanse Y bye Bueno, bueno, este es el final del video Desde el Borondazo para el mundo entero Pero no es tan triste, nos vemos en la siguiente edición Este fue el Borondazo Videoblog Barónazo Zh Organisation Restar No No Gracias.